Hola, bienvenidos a Turismo Argentina, el programa de turismo del país, que aquí comienza una nueva edición. Que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! Es un placer volver a encontrarte en este lugar, acá en la Villa del Chocón, en la provincia del Neuquén. Y como decíamos recién fuera de cámara, aquerenciado, viviendo en este lugar que en un momento fue el vamos a ver qué pasa, ¿no? Exactamente. Bueno, igualmente un gusto verlos a vos y a todos ustedes acá. Y sí, al final me quedé, me terminé quedando. Realmente muy contento en estos años que estoy acá. Me fue muy bien en cuanto a lo laboral y en cuanto a lo personal también. Así que de a poco fui decidiendo quedarme ya. Totalmente erradicado en la localidad. Como doctor del CONICET, trabajando en paleontología aquí en la provincia del Neuquén, en los distintos sitios arqueológicos, quiero tratar de hacer un corte en la historia, si se puede, paleontológica argentina y contarle a la gente qué pasó en los últimos 10 años, qué pasó en la década, en esta última década, en cuanto a descubrimientos, a encontrar esto que parece que es un yacimiento infinito, ¿no? Sí. Bueno, en realidad es una pregunta bastante amplia qué pasó en paleontología en toda la Argentina, porque pasó muchísimo, por suerte, pasaron muchísimas cosas, muchos eventos importantísimos. Les puedo decir que acá en Neuquén lo que ha pasado en los últimos 10 años es que mucha gente se vino a erradicar acá para trabajar en paleontología, muchos paleontólogos han venido y se han erradicado en los diferentes centros paleontológicos de la provincia, lo cual hizo que el trabajo se hiciera mucho más intensivo y se encontraran muchísimas más cosas nuevas y se estudiaran muchísimos más ejemplares. Por eso justamente en los últimos 10 años, por lo menos acá en esta provincia, se ha avanzado muchísimo en el conocimiento de las faunas fósiles de la zona. Por ejemplo, acá en Chocón, desde que yo llegué, bueno, todos los años salimos al campo, todos los veranos, que es cuando el tiempo más o menos lo permite, salimos al campo a buscar y a extraer materiales fósiles, y te puedo decir que cada año que hemos salido hemos vuelto con algo, y algo interesante, y muchas veces especies nuevas, como por ejemplo esta que está acá atrás mío, que es una réplica de un dinosaurio que encontramos hace 4 años acá, y que resultó ser una especie nueva para la ciencia, se llama Scorpio Venator Bustingorri, es un ejemplar casi completo de un dinosaurio carnívoro, que es totalmente nuevo, y como este muchos otros, así que te puedo decir que en los últimos años se ha avanzado muchísimo en el conocimiento de la fauna, sobre todo de dinosaurios de acá, de Neuquén, y en particular donde estamos, que es el Villa del Chocón. Juan, ¿qué tiene el yacimiento del Chocón o la provincia del Neuquén? Porque también hay que decir que hay muchos dinosaurios de Recón de los Auses, en Plaza Huíncul, ¿qué pasa, qué pasó en esta región de la Argentina? Bueno, lo que tenemos acá en esta zona de Neuquén, y en general sucede en Patagonia, es que afloran, están en superficie, las rocas que tienen los fósiles. Tal vez en La Pampa, en la provincia de La Pampa, también haya esas rocas, pero que estén en profundidad, están a 200 metros o 100 metros bajo tierra, y es imposible. Acá nosotros salimos a caminar y encontramos en la superficie, encontramos los materiales. ¿Y por qué se encuentra tanto? Porque se los busca mucho. Esto que yo te contaba recién, de que se han instalado muchos paleontólogos acá a trabajar, hace que la búsqueda sea más intensiva y que, por tal razón, sean muchos mayores los hallazgos. Cuanto más horas uno camina en el campo, más cosas se encuentran. Recordemos algunos nombres famosos de la paleontología a nivel de animales encontrados aquí. Aquí, delante nuestro, está la réplica del giganoto, pero a nuestra izquierda, en la otra sala, están los huesos originales. ¿Y cuántos otros elementos hay de la provincia que se van exponiendo en los distintos museos? Bien, bueno, acá, como bien decías, la estrella de nuestro museo es el giganoto saurus carolini, que lo encontró, bueno, don Rubén Carolini, el director de nuestro museo, que es, bueno, hasta hoy el dinosaurio carnívoro más grande que se ha encontrado en el mundo. Y, bueno, junto con el giganoto saurus, acá en la provincia de Neuquén, se han encontrado muchos otros especímenes muy interesantes, como por ejemplo el argentinosaurus vinculensis, que se encontró acá muy cerca, en la localidad de Plaza Huíncul, que es el dinosaurio más grande del mundo. Es un dinosaurio herbívoro, diferente a giganoto, que es carnívoro, es un dinosaurio cuadrúpedo, de cuello y cola muy largos, que se calcula que pesaba, por ejemplo, 90 toneladas de peso y tenía una longitud de 40 metros de largo. Un animal monstruoso. Y se encontró acá, muy cerca, y está expuesto, los originales, y una réplica en vida, una réplica, perdón, del esqueleto, en el museo de Plaza Huíncul. Y así, bueno, también en el centro paleontológico de Lago Barriales, que tiene también una serie de hallazgos muy interesantes, como por ejemplo Megaraptor, un carnívoro que poseía en las manos unas garras súper desarrolladas, de 40 centímetros de largo. Otro herbívoro gigante, Futaloncosaurus, que se encontró ahí también en los barriales. Y lo mismo sucede en Rincón de los Aux, que tiene unos especímenes muy interesantes de dinosaurios herbívoros, en el museo de Zapala. Y cada vez se van abriendo más centros paleontológicos y el trabajo va siendo mayor. Y bueno, los frutos se ven, por suerte, los resultados están a la vista. Voy a hacer una pregunta ingenua. ¿Para qué sirve mostrarle a las familias, a los chicos de hoy, a los argentinos que habitan en este momento, este lugar de la Argentina o cualquier otro rincón, mostrarle esto que pasó hace tantos millones de años? ¿Qué genera en la gente cuando vos ves que vienen a ver estas réplicas o estos huesos originales? Y lo que se genera en la gente, y sobre todo uno lo ve más que nada en los chicos, que son los que más entusiasman, es emoción. Realmente, cuando ven estas cosas, se ponen como locos. Uno los ve emocionados. Incluso, bueno, tenemos acá en el museo una actividad para los chicos que se llama Paleontólogo por un día, que tenemos huesos de plástico enterrados en un arenero, y los chicos se pasan la tarde ahí jugando, desenterrando huesos. Y bueno, ver que se generan esas cosas en los chicos y en interés, y que muchas veces conocen los nombres de los ejemplares, y ellos le explican a los padres las cosas, bueno, es muy lindo. Es ver que se está generando algo interesante en los chicos, y está muy bueno. Juan, para terminar, es una profesión inabarcable, porque en definitiva no hay un final para esta historia. Sí, totalmente. Nosotros trabajamos en una milésima de lo que es en realidad toda la historia de la vida sobre el planeta. Nosotros lo que podemos hacer es agregar un granito de arena para tratar de completar esa historia. Y bueno, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Y lo bueno es contarle a la gente que a partir de un hueso, de un pequeño hueso, de un fémur, de una costilla, ustedes reproducen, imaginan si se quiere, a partir de libros y del desarrollo que tiene la actividad del paleontólogo, cómo era el animal, ¿no? ¿De verdad? Exactamente. Nosotros con muchas veces, a veces tenemos suerte y encontramos un ejemplar completo, y el trabajo se hace mucho más interesante y más divertido, y a veces encontramos un fragmento, y también se hace interesante porque, bueno, hay que tratar de ver a qué pertenecía, y ahí es donde, como vos bien decías, lo empezamos a comparar con especies relacionadas, tratamos de ver qué parte es, si pertenece a un animal que ya se conoce o no se conocía, y es un poco como tratar de armar un rompecabezas, ¿no? Por eso es importante que la gente sepa que por más que sea, si encuentran algo en el campo, por más que sea un fragmento, o una cosa chiquita, o algo tirado, que no lo toquen y lo levante, porque eso puede tener muchísima información. En cuanto a eso se mueve del lugar donde fue encontrado, toda esa información se pierde. Así que está bueno para decirles que avisen, si hay algún hallazgo, a la autoridad más cercana que tengan, si tienen un paleontólogo mucho mejor, nosotros vamos y vemos de qué se trata, si es algo importante o no. ¿Le falta prensa a la paleontología? ¿Le falta difusión de la actividad que ustedes hacen? A ver, estamos en el museo que hizo famoso Susana Jiménez, diciendo del dinosaurio vivo, ¿no? Hablamos del Carolini. ¿Le falta prensa a la actividad que ustedes desarrollan? ¿Le falta apoyo del CONICET? Por suerte, la paleontología en los últimos años, eso ya hace varios años que se ve, está muy en boga, siempre en los medios sale algo, que hay un nuevo descubrimiento, un nuevo hallazgo, porque como llama la atención a la gente, se habla bastante sobre el tema. Pero bueno, siempre es bueno y cuanto más mejor, para que la gente nos conozca y nos pueda venir a visitar. Y en cuanto al CONICET, se puede decir que en los últimos años, de hace ya casi una década, ha tenido un reflorecimiento muy importante, un gran número de becas para alumnos, un enorme número de subsidios para que se pueda trabajar. Por suerte, yo cuando empecé a estudiar la carrera, en los 90, yo estaba estudiando con casi la certeza de que no iba a encontrar trabajo. Y hoy puedo decir que estoy trabajando en el CONICET y la mayoría de mis amigos, si no prácticamente todos, están con trabajo. Todos los que se han recibido están trabajando y están haciendo ciencia por el país. Así que se puede decir que estamos bastante bien. Un placer enorme verte nuevamente. Un gusto de verdad. Gracias. Igualmente, Diego, un gusto verte después de tantos años acá, de vuelta en el Chocón. Gracias.